Vía Regional Nororiental. El sistema vial multimodal del río Aburrá es un corredor clave para la competitividad de la región y está compuesto por espacio férreo, la vía regional, un separador central, la vía distribuidora, franjas para zonas verdes, ciclorrutas y senderos peatonales. En la zona norte del Valle de Aburrá se hace necesario la construcción de los tramos faltantes de la vía regional para completar el sistema vial con el nuevo modelo que contempla zonas verdes y ciclocaminabilidad entre otros aspectos. La obra está dividida en cuatro fases. Fase 1 de 3.2 kilómetros va desde la curva de la Virgen hasta el intercambio de Acevedo. Fase 2 en Bello con 4.4 kilómetros tiene corredor vial con ciclocaminabilidad entre el puente de Acevedo y fontidueño. Además, la conexión con otro proyecto que integrará la regional con la doble calzada Nikia. Fase 3 en Bello con 1.5 kilómetros. Intercambio vial Nikia o La Seca. Fase 4 en Copacabana con 0.8 kilómetros. Construcción de la vía en la margen oriental del río Medellín. En su paso por el municipio de Copacabana, entre Imusa y el puente fundadores. Vía Regional Nororiental. Municipios. Medellín, Bello, Copacabana. Entidades. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Valor estimado 287 mil millones.